La reforma del aborto que quiere proponer Gallardón va en contra de las mujeres, del feminismo y de la humanidad. Es un retroceso histórico en los derechos de las mujeres por los que tanto hemos luchado. Supone no ya solo volver a la ley del 80, sino más atrás. Entonces yo creo que debemos seguir luchando por nuestros derechos, que es lo que nos está quitando el Partido Popular. Las que tengan dinero para poder pagarse en una clínica privada y conseguir médicos que sí puedan decidir sobre ellas, que es lo que pretende esta ley, en ese caso sí, pero las que no tengamos el dinero suficiente nos tendremos que ir fuera posiblemente. Esto es perejil y esto es ruda y es lo que utilizaban las mujeres antiguamente para abortar. Entonces parece que ahora con las leyes que está haciendo Gallardón tenemos que volver otra vez al pasado, a abortar a escondidas y utilizar técnicas ancestrales en vez de tener el derecho que teníamos que tener a abortar y a decidir sobre nuestra maternidad libremente. Que yo no pueda decidir si aborto o no aborto ya me parece totalmente inconcebible. O sea, le nos ha costado mucho a las mujeres llegar a donde habíamos llegado, pero menos aquí, en ese caso, y ahora volver atrás con esta ley que impida, si quiera, esa locura de que es un hijo que viene con malformaciones, no podamos decidir, digamos, en cualquier supuesto, o sea, si yo quiero abortar, por las razones que sean, tengo que probar. Yo creo que la gente que dice eso no tiene en cuenta que una mujer cuando va a abortar es una decisión muy difícil y que no toma la ligera. Es algo complicado que la mujer toma cuando no tiene otra forma de hacer y que un feto dentro de lo malo no me parece que sea una vida comparada con la de una mujer que puede tener en cuenta, tal y como está la ley ahora, tener que dar a luz a un bebé que tenga malformaciones bestiales, una vida mala, que no pueda tener recursos económicos y tal y como está, no lo veo conveniente. Libres y empoderadas, luchan por sus anhelos, luchan por sus derechos, que ahora quieren quitarles. El feto es una persona humana, el problema es que ahí sí que nos estamos metiendo en la religión completamente, porque médicamente eso no es una persona, o sea, no es un niño, ni es nada, entonces legalmente tampoco. Entonces el problema es juntar la moral cristiana con todas las leyes y nosotros precisamente lo que estamos luchando es con que se separe de una vez y dejen de influir lo que opinen los obispos en lo que tiene que hacer el ministro de Justicia.